De como allá, de como allá sale Voy a pedir su mano, al amor hay que dar de beber Voy a cortar un ramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como Leo de Cielo Azul Voy a prender tu cariñito como Cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como Juan del Platanal Si no me di mi mano viene Vamos a bailar un palo pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero pa' que me quieras Ay, mi piel a peli mi mano viene Vamos a bailar un palo pa' que me quieras por siempre Ay, yo prende mi lucero pa' que me quieras Ay, mi piel a peli mi mano viene Cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar al divertido que me quieras tú Voy a prender tu cariñito como Cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como Juan del Platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y debes tirarlo cuando le va a inventar el amor Por lo doy, por lo doy Por lo doy Quieres pedir mi mano viene Vamos a bailar un palo pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras Ay, mi piel a peli mi mano viene Vamos a bailar un palo pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieras Ay, mi piel a peli mi mano viene Ay, mi piel a peli mi mano viene Vamos a bailar un palo pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras Ay, mi piel a peli mi mano viene Vamos a bailar un palo pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieras Ay, mi piel a peli mi mano viene Pa' que me quieras por siempre 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 ¡Suscríbete al canal!